En la misma línea de You, la serie que relata el caso de un hombre que utiliza la información en las redes sociales para acercarse a una mujer hasta acosarla, llega esta nueva historia también cargada de engaños, mentiras y decepción basada en la historia real de John Meehan y Debra Newell. Dirty John decidió contar con lujos de detalles el caso que conmovió a la sociedad estadounidense en 2014 sobre este hombre que terminó poniendo en peligro a toda una familia. Debra es una diseñadora de interiores con una fortuna considerable. Madre de cuatro hijos, decide conseguir citas a través de un sitio de internet. Allí, con sus datos personales, ateniendo diversos encuentros hasta que encuentra a John, un supuesto anestesiólogo que cumple con todos los requisitos. Encantador, fogoso, divertido, romántico. Ella cree haber encontrado finalmente al hombre de su vida luego de cuatro matrimonios fallidos. Así comienza esta historia de engaños. Porque John no es quien dice ser y viene por la fortuna de Debra que cae rendida en sus brazos y se sumerge en una nebulosa en la que se niega a registrar los engaños de su enamorado. De a poco se van a ir descubriendo los engaños y las traiciones de este hombre a otras mujeres, la falsificación de su identidad y el temor de sus víctimas ante este psicópata. Sin embargo Debra decide casarse en el término de dos meses con el sucio John. El caso John Meehan, atención, contiene spoilers. La historia, a pesar de estar basado en un caso verídico, tomó como disparador un podcast del periodista Chris Goffard de Los Ángeles Time en 2017 que tuvo 30 millones de descargas. Según esta historia, el padre de Meehan también fue un estafador y él fue criado en ese ámbito. En 1980 Meehan se casó con Tonya Sells, una enfermera que le ayudó a conseguir su licencia de anestesiólogo y con la que tuvo dos hijos. Luego de que ella descubriera el pasado de Ion y su adicción a ciertos analgésicos, le pidió el divorcio. Así comenzó el «desfile» de Meehan por diversas cárceles por robos y tenencia de drogas. En 2014 conoce, a través de un sitio de citas de internet, a la exitosa diseñadora de interiores Debra Newell y se casan en Las Vegas, con la oposición de sus hijas a cuestas. Justamente una de sus hijas, Jacqueline, comienza la investigación sobre el pasado de Meehan y decide contarle a su madre la verdad sobre este psicópata. Allí comienza la tragedia que terminaría en una playa de estacionamiento cuando John intenta secuestrar a Terra a otra de las hijas de Debra quien asesina al acosador en un forcejeo. Terra no estuvo presa porque el caso fue caratulado como «defensa propia». Los actores protagonistas Connie Britton, 52 años, es la actriz recordada de la serie Nashville y de la primera temporada de American Horror Story donde interpretaba a una mujer también engañada por su esposo. Este papel le dio la posibilidad de obtener una nominación a los Golden Globes como mejor actriz en una miniserie y, aunque lo perdió en manos de Patricia Arquette por su papel en Escape of the Nemora, fue un gran empuje para su carrera. El actor australiano Eric Bana, 50 años, es quien le da vida a John Meehan, con su encanto y perversidad. Punto. Luego de haber sido el increíble Hulk en el film de 2003, Bana realizó una gran carrera en el cine más que en la TV incluyendo películas como «Múnich», «Las hermanas Bolena» o «La superromántica» más allá del tiempo, junto a Rachel M.C. Adams. ¡Gracias!